que tal mi gente de Guatemala los saludo aquí su amigo Charo Lomelí y bueno para darle la noticia y darle la bienvenida al nuevo Omega Team de mi amigo Andrés Ochoa pronto estarán ahí las bases para van a estar reclutando nuevos talentos para formar un nuevo equipo que se le llamará el nuevo Omega Team por ahí estén pendientes mi gente de Guatemala y bueno desde aquí desde México les mando un fuerte abrazo su amigo Charo Lomelí del Omega Team los amo ánimo